Santa Tecla y Metapan terminaron el juego con un marcador de 3 a 0 a favor de los tecleños. Los encargados de anotar fueron Erick Rivera, Walter Torres y Eduardo Rodríguez, el colombiano de tiro libre. Después del juego, los protagonistas expresaron lo siguiente. Por fact, tenemos que cambiar la actitud y en casa no podíamos regalar puntos. Creo que hicimos un mal partido ante FAS, hay una que saca de mérito a FAS, que tiene un gran equipo, un gran plantel, pero nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer. Hoy lo hicimos desde el primer minuto y la actitud fue lo que cambió. Ni hoy somos los mejores ni cuando perdimos con FAS éramos los peores, como hablamos. Hoy tampoco somos el super equipo. Hay que ser realistas, hay que poner los piedras a tierra y esto recién empieza. Realmente es importante para el equipo, para levantar el ánimo. Ya vamos a jugar con un rival que juega en su cancha ahí, que lo hace muy bien, que presiona mucho. Bueno, nosotros iremos a hacer nuestro juego, ¿no? ¿Tapamos? No, realmente no. Nosotros siempre tenemos el objetivo de ganar, siempre planteamos los partidos para ganarlo. Pero bueno, creo que el equipo pegó en los momentos justos y eso fue la diferencia. Sí, probablemente nos falta mucho todavía, tenemos muchas piezas nuevas, sí nos está faltando encontrarnos. Creo que el resultado es demasiado abultado, creo que nos descompusimos desde el minuto 40 al minuto 55, nos marcan tres goles y si es verdad que nos queda todavía mucho, muchísimo por delante, tenemos que exigirnos mucho más, tenemos que apretarnos mucho más. Pero no hay que ponerse tampoco, hay que trabajar, hay que, como digo, exigirnos, pero no hay que volverse loco. Esto recién empieza, son dos jornadas, indudablemente todos queremos empezar ganando, goleando, gustando, pero no siempre es así. Entonces, te digo, son nueve, diez jugadores nuevos, muchas piezas nuevas y la verdad que hace falta que se entiendan, que se conozcan y eso lleva un tiempo. Es un proceso, esto recién es un proceso, este es el segundo torneo, en el torneo pasado tampoco se pudieron hacer muchos cambios, entonces hay que tener paciencia y trabajar. El único camino es el trabajo y exigirse más. No, tenemos que cambiar mucho, muchas cosas. Creo que hemos encajado un gol en un saque de banda, cosa que no puede ser que estemos dormidos sin marcar en un saque de banda de ellos. Luego, habíamos hablado de no hacer falta cerca de la frontal porque ellos tienen buenos lanzadores. El segundo gol, una segunda pelota que estamos dormidos. Son todos aspectos que lo hemos comentado, entonces tenemos que trabajar mucho en todas las áreas, sobre todo la concentración, porque un partido te puede caer un gol, pero no te puedes descomponer en diez, quince minutos que te marque el tres porque ya es irremontable. Uno se puede remontar y te puede volver a meter en el partido. Entonces hay que trabajar todas las áreas, desde el ataque, defensa, la actitud, la concentración, todas las áreas. Los tecleños mantienen la racha de no perder contra los caleros desde el clausura 2019. El profesor Polillita da Silva sabe de que todavía hay cosas que mejorar y que esto todavía arranca. Mientras que Juan Cortés dice de que hay muchas cosas por mejorar en su plantilla. Nosotros somos Dale Deportes y ustedes recuerden estar pendientes siempre de nuestras redes sociales. ¡Gracias!